Un nuevo apoyo. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal cuenta ahora con el novedoso programa BP Acelera, un sistema de financiamiento especialmente creado para apoyar la reactivación económica y el impulso de las pequeñas y medianas empresas del país, es decir, las pymes. Con ello se busca agilizar y generar accesibilidad al financiamiento y múltiples servicios de desarrollo empresarial para aquellas personas físicas y jurídicas en condición pyme que se han visto golpeadas en la actual situación de la economía poniendo a su disposición recursos de crédito, esto a través del uso de nuevos mecanismos de acceso que permiten los fondos de avales y el crédito del Fondo para el Desarrollo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FODEMI-PYME. BP Acelera lo que pretende es apoyar a las pymes, a la micro, pequeña y mediana empresa a poder consolidarse y potenciar su crecimiento, ¿a través de qué? A través de un programa de 40 mil millones de colones que ponemos al acceso de las personas físicas y jurídicas microempresarios que tengan necesidad de recursos y este programa es para ellos. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a este programa? La número uno es que tienen que estar inscritos en el Ministerio de Hacienda, deben estar inscritos en la caja o contar con un seguro de riesgo de trabajo. Dos de tres, con eso cumple. Tiene que estar registrado en el MEC o en el PIMPA del MAC y con eso estaría con estas condiciones y estaríamos dándole además un crédito en condiciones muy ventajosas, pero sobre todo que la garantía, que es una de las limitantes, hoy no lo va a hacer porque va a tener el aval de FODEMI-PYME. Tiene que tener acceso a nuestras plataformas en el Banco Popular, donde lo van a orientar y le van a guiar, debe tener como mínimo además tres años de experiencia en la actividad en la que se está desarrollando para poder garantizar ese conocimiento, esa experiencia en la actividad que se está desarrollando. ¿Cómo pueden acceder los interesados? Puede ser a través de nuestras oficinas y a través de la página web del Banco Popular, que es www.bancopopular.fi.cl. 40.000 millones de colones disponibles que esperamos colocar este año y si el programa es exitoso seguir ampliándolo. Esto estaría llegando a personas directas e indirectas, cerca de 7.700 personas y a través del programa de Servicio de Salud Empresarial, que son asesoría a estos empresarios, estaríamos llegando a 2.250 personas para apoyarlos. BP Acelera permitirá la colocación de créditos por hasta 50 millones de colones, con tasas de interés en condiciones muy accesibles, los cuales estarán respaldados por un aval de garantía de 100% con recursos de FODE, MIPIME y un pagarés infiador. De esta manera, el Banco Popular y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio buscan impactar positivamente con esta iniciativa en el crecimiento y fortalecimiento de más de 2.250 pymes en un año. Las cuales, para participar, deben encontrarse previamente registradas en el Sistema de Información Empresarial Costaricense del MEIC.